Sus polémicos retratos de jóvenes le costaron a Baltus, uno de los grandes pintores del siglo XX, que le tacharan de pedófilo. En 2017, 9.000 personas firmaron una petición para que retiraran su Teres soñando de la exposición del Metropolitán de Nueva York, algo a lo que el museo se negó. Este cuadro, junto a otro retrato de Teres, forman parte de la retrospectiva de este artista que llega al Museo Thyssen, y con la que su director artístico, Guillermo Solana, espera que el espectador descubra al gran maestro de la pintura que hay más allá de la provocación. No, yo creo que él es un artista, como muchos artistas, y en particular muchos artistas modernos, que explora los límites de la experiencia humana y sondea al espectador, pone al espectador en situaciones complejas. Baltus fue un artista independiente que se mantuvo al margen de las vanguardias, sobre todo de la abstracción, siguiendo un camino muy personal, como indica el comisario de la muestra, Juan Ángel López Manzanares. No solamente es una línea uniforme que dirige hacia el futuro, sino que él se va nutriendo repetidas veces de los pintores del pasado, de los grandes maestros, de la pintura oriental, él habla de una coincidencia entre los pintores, los artistas orientales y los primitivos italianos, y luego también le interesa mucho el arte popular, que es como otro capítulo, otra influencia muy patente en su obra. La selección incluye algunas de sus obras más importantes, como el salón, los buenos tiempos o la habitación. También figura la partida de naipes del propio Museo Thyssen y recientemente restaurada.